Irán, está listo para atacar las instalaciones nucleares de Israel. Irán, ha identificado la ubicación de las instalaciones nucleares israelíes, y está preparado para atacarlas en el caso de que Tel Aviv ataque. Según ha declarado el comandante del Cuerpo de Protección y Seguridad de Centros Nucleares, Sardar Ahmad Hak Talab, citado por la agencia de noticias Taznim. El comandante señaló que, aunque las normas y reglamentos internacionales prohíben atacar las instalaciones nucleares de cualquier país, la amenaza de un ataque israelí obligó a Irán a desviarse de esta política. Los centros nucleares del enemigo sionista han sido identificados, y la información necesaria sobre todos los objetivos está a nuestra disposición. Para responder a su posible acción, tenemos las manos en el gatillo para disparar potentes misiles y destruir los objetivos identificados, afirmó Hak Talab. Según el comandante, si Israel decide atacar las instalaciones nucleares iraníes, definitivamente enfrentará nuestra reacción y será atacado. Tel Aviv ya ha decidido cómo atacará a Irán en respuesta al ataque del pasado sábado contra el territorio israelí, pero aún no ha fijado una fecha exacta para la operación, informó de Jerusalén Post, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.